Jaque Mate, con Sergio Sarmiento. Puede resolver un problema como este sin recurrir a la represión ni al derramamiento de sangre, pero el que la CENTE le haya agradecido su apoyo al doctor Mancera, permitiéndole llevar a cabo el Maratón de la Ciudad de México, no significa que la pesadilla haya terminado, por lo menos no para los capitalinos. La CENTE va a seguir agrediendo a los ciudadanos, esto ya lo sabemos, esto lo ha advertido la propia organización, sin que la fuerza pública vaya a hacer nada al respecto, esto también lo sabemos porque también nos lo ha advertido el jefe de gobierno. Si el criterio de victoria del doctor Mancera se aplicara a otros casos, esto significaría que la policía no podría impedir ni robos, ni secuestros, ni extorsiones por temor a que hubiera derramamiento de sangre. La verdad, sin embargo, es que en las ciudades democráticas del mundo no se permiten los bloqueos, pero tampoco hay derramamiento de sangre. La fuerza pública se aplica con profesionalismo y no se permiten los abusos en contra de los ciudadanos. Pero esto es todavía algo que tiene que aprender el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quizás porque tiene demasiado poco tiempo en el poder. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Jaque Mate Con Sergio Sarmiento